Bajo ese techo es una presentación de Weeplash Gravity Hany Martínez Ward, abogada de accidentes Yes, you can Bienvenida mi gente linda otra vez a Bajo este techo Hoy ha sido un episodio en donde todos nos hemos quedado con la boca abierta Invité a Alejandro Chabán, actor, conductor de televisión, motivador, creador de la marca Yes, you can Bueno, diría yo que es la marca con sabor latino más importante de los Estados Unidos para adelgazar Y vino acompañado de su papá, el señor Jorge Chabán Y la verdad es que este programa rompió todas mis expectativas Porque jamás pensé que iba a ser un episodio tan aleccionador Que me iba a encontrar con un hombre tan, tan de avanzada para su época No les voy a contar mucho porque quiero que escuchen el episodio Creo que es un episodio para ver una y otra vez Y como lo dije en el Patreon, esto es un episodio para sentar a los papás Esto es un episodio que si tú eres mamá y viste este episodio Agarra al papá de tus hijos, a tu marido Y lo sientas a ver este episodio porque hay mucho que aprender acerca de la madurez emocional Y la importancia de un padre que no solamente plantea metas que exige, que castiga Pero que a la vez te da esa planta, esa guía, ese mapa a seguir Y eso está en este episodio Gracias como siempre a mis aliados La gente de Whiplash, mi agencia digital Gravity, mi estudio Ken Medina, mi productor Y Ale Trémola, mi productor ejecutivo Por supuesto, invitarlos como siempre a crecer en nuestra comunidad de Instagram O en TikTok, super sencillito, arroba bajo este podcast Y recordarles que el Patreon de hoy, que lo hicimos de hecho con Stephanie Esenfeld De Más Paz Mental Y hablamos precisamente de los límites y cómo un hijo El poner un límite, un hijo puede generar una fractura en la relación con el padre Y cómo subsanarla, eso está en el Patreon ¿Qué es Patreon? Es una plataforma, el link está por aquí abajo en la descripción Son cinco dólares mensuales y vas a tener acceso a las entrevistas Entre mis invitados y un terapeuta o un especialista en la materia Y ahora sí, sin más, vamos directo a este episodio En donde yo al final dije, adóptame Y aquí están mis dos invitados del día de hoy Primera vez, aquí en un efecto especial, es redoble Tengo un papá, un papá con un hijo Porque siempre que uno habla de crianza Dicen, la mamá Pero Jorge, que es el papá de Alejandro Bueno, yo que conozco a Alejandro desde hace mucho Sé que han sido muy mancuerna siempre Que han estado muy presentes uno en la vida del otro Así que gracias por aceptar la invitación Gracias por estar aquí No, gracias a ti, gracias a ti por la invitación Y por, vamos a ver qué sale Ah, claro, es así Primera vez, de hecho Ahorita estaba hablando con Luis María Doria Y me decía, ¿y tú estás preparado para lo que va a decir tu papá? Le dije, no, qué terapia tan bonita que vamos a tener aquí Sí No es nada calculado Hemos muchas veces tenido conversaciones Pues de que para mí han sido muy importantes Conversaciones de perdón Conversaciones de sentarnos a ir para atrás Pero este momento de entender su perspectiva De todo mi proceso de gordura, de obesidad Es primera vez que lo estamos haciendo Miren, yo tuve hace unos meses a Maggie Jiménez Que Maggie era la mamá con un caso de anorexia y bulimia De PAO, de su hija Y fue una conversación muy bonita Y creo que es una conversación muy sanadora Porque creo que a veces lo más complicado Es detectar esas señales en nuestros hijos Para poder ayudar a nuestros hijos a tiempo Yo estaba hablando con Ralph, con mi esposo Justamente hace unos días O no, en el podcast de Mariale Mentira, que me invitó Que yo también tuve un episodio de anorexia y de bulimia A los 19 años Cuando intenté entrar en el Miss Venezuela Y se me fue de las manos El bajar de peso Y yo recuerdo que yo saliendo del baño Después de haberme comido Esto lo conté ahí Cinco perro calientes de crema paraíso Llegué a mi casa al baño A meterme los dedos a devolver Y en ese momento yo entendí Porque había leído Y porque tenía información Me puedo morir Y yo fui la que llegué a donde mi mamá Y le dije Me está pasando esto Por favor, no me sueltes O sea, mi mamá no tuvo que ver La señal Yo le dije la señal Tú le dijiste Pero sin embargo Ya yo tenía No sé cuántas libras O no sé cuántos kilos menos Y los papás están como que Sí, está haciendo dieta No pasa nada ¿Cómo fue ese proceso De detectar que algo no estaba mal? Si se dieron cuenta Sé que en ese momento Ya tú estabas viviendo en Caracas ¿No? O estabas ya O estabas todavía con ellos ¿Cómo fue? Pues yo no sé cuál es la perspectiva de mi papá Me encantaría escuchar ¿Cuál fue su perspectiva? Yo Mi percepción O mi recuerdo Es que Yo tenía como nueve, diez años Y mi último recuerdo De digamos Estar sano Saludable Era en clases de natación De hecho hay una foto Donde yo estoy con un traje de baño Y estoy delgado A los nueve años Y es como que pasas la página Y ya estoy como a los once años Doce años Y ya estoy con Pues sobrepeso Obesidad mórbida Y Y esto yo lo cargaba yo solo Número uno Porque yo No sabía de que esto era algo Que yo podía Ir a contarle a mi papá Número dos Yo no quería llevarle a mi papá Y a mi mamá Más preocupaciones Porque yo veía que ellos Pues tenían preocupaciones De dinero De la deuda Del negocio De cómo mantener a los cuatro hijos Y yo En ese momento A los once años Tú no No ves esto como una opción Más bien Yo me veía como una preocupación Como Como un peso Más Para la vida de mi papá Y mi mamá Y no No era Como que Además no estaba como Como preparado uno Con herramientas Para decir Papá Quiero tener una conversación Contigo sobre la obesidad O sea yo Yo comencé a comer Y tampoco en esa época Era un tema No De hecho En ese momento Los hombres no hacían dieta Absolutamente Menos en nuestra cultura Que es una cultura Latina Es una cultura árabe Eso eran para las mujeres Y tú veías Las revistas Y todos los chicos De las telenovelas Ninguno hacía dieta Todos eran perfectos Y yo me sentía Imperfecto Yo me sentía el raro Yo me sentía el diferente Y mi peleara con Dios Siempre de por qué a mí Por qué me hiciste a mí De esta manera Porque yo me veo en el espejo Y veo los pechos Me llegaban hasta aquí Las entrepiernas Se me pegaban Pero era una lucha Constante que yo tenía Y en ese momento Yo tampoco sabía Que yo estaba comiendo Desaforadamente Porque yo tenía De pronto Ganas de conectar Con mi papá Y mi percepción Era que mi papá Estaba siempre presente Pero yo Lo veía él trabajando Todo el día Y mi percepción Era que Que él no estaba Que yo necesitaba Conectar con él Que yo quería el amor De mi papá Y La percepción que yo tenía Era que Siempre él estaba trabajando Ojo Era mi percepción Porque ahorita Con psicólogos Y psiquiatras Y después de toda la terapia Mi papá siempre estuvo ahí Mi papá Todos mis recuerdos Son haciendo la tarea Con mi papá Mi papá llevándome a la escuela O sea Que él estaba Pero algún momento De desconexión Hubo Que yo empecé A conectar Comida Con amor de papá Porque Yo en el momento De la comida Pues Siempre mi papá Me decía Termínate ese plato Eso Se comió dos Ese es el campeón De la casa Él va a cuidar A sus hermanas Él es Superman Cómase otro más Y yo interpreté No sé cómo De que Comer Era sinónimo de Acercarme A mi papá Fue mi interpretación No sé cuál fue la tuya Papi Te quiero ir Jorge No Yo pienso que La situación El asunto Es más complicado De lo que aparenta Porque normalmente Cuando hablamos Del pasado Como tú lo dijiste Hace un momento Nos olvidamos Del contexto En que estábamos Entonces Imagínate Nosotros éramos Jóvenes Sin recursos Y el objetivo Era Tener Recursos Para poder Darle a los hijos Todo lo que Necesitaran Buena educación Buena alimentación Buen hogar Protección Etcétera Entonces Y como esos Esos detalles Jamás Habían estado En esa época Sobre el tapete Pues uno no los veía Estaban ahí Pero uno no los veía Porque uno estaba Solamente enfocado En lo que En ese momento Era lo más importante Que era La sobrevivencia O sea Era buscar recursos Para poderle Dar Ponerlos en el mejor liceo Comprarle las cosas Que pudieran necesitar Darles un buen abrigo Etcétera Entonces Ahora hago Una parada aquí Porque siento Mucha Mucha empatía Mucha coincidencia Mucha afinidad En muchas cosas La dinámica en casa Era mamá Estaba en casa Con los cuatro hijos Y papá Estaba Metido De cabeza Trabajando Correcto Disfrutando Y dando calidad De tiempo Cuando estaba Pero eras un papá 24-7 Porque para construir Lo que tú Como extranjero En ese país Construiste Lo podemos ver Con muchos ejemplos De familias venezolanas Pero eso necesita Dedicación Y necesita entrega O sea Que quizás Eso que dice él De esa Presente Pero no presente Era como muy fácil De sentirlo De repente Claro Claro En el fondo O sea Eso que él percibe De alguna manera Primero tiene que ver Con él Ya sabemos Que las heridas Que traemos Tienen algo que ver Con lo que vamos Desarrollando Con los filtros Con lo que vemos Lo que nos va pasando Eso es fundamental Pero también Realmente Estábamos nosotros Enfocados En otra parte O sea Lo que él piensa Que mi papá estaba Pero no estaba Es verdad Porque en ciertos aspectos No estaba Porque si yo estaba Absorto En el trabajo Lo que había que producir No eran 24 horas Que trabajábamos Eran 30 ¿Me entiendes? O sea No había tiempo Para otras Vamos a llamarlas así Superficialidades ¿Me entiendes? Lo importante Era esto Y más en ese contexto Donde El otro ya tenía El familiar Te presionaba El otro te presionaba Este ya tenía una casa El otro tenía esto Este viajaba para Orlando El otro no Había un contexto Mientras escucho A mi papá Digo que la gente Que nos está escuchando En casa Yo creo que no No hay manera De hacerlo perfecto No No a los papás Que nos están escuchando Porque si te fijas O sea Por ejemplo Yo tengo un recuerdo De que yo Me encantaba Declamar Yo estaba en el festival De declamación Y mi papá Y mi mamá Practicaban conmigo Mi mamá me hacía El vestuario Y el acto Y sin embargo De pronto En el momento Que yo estaba haciendo El acto Yo salía desesperado A ver si mi papá Estaba en el público Y mi papá Estuvo en el público 99.9 veces Yo registro Ese 1% Como que mi papá No estuvo ese día Y en muchas terapias Han salido Y hemos conversado Y yo he pedido Perdón Y digo Wow Porque ahora recuerdo Y digo Wow En el festival Guarapicha En el festival Canta Claro En el festival Conservacionista En todos Estuvo mi papá Y mi mamá Sin embargo Yo registré Un dolor Y una herida En ese momento Que de pronto Ellos no pudieron Porque El trabajo Porque tenían Otros 3 hijos más Que seguro Estaban también En ese momento Haciéndolo Entonces yo creo Que no hay perfección No hay manera De hacerlo Perfecto Y de no Pues crear heridas En los hijos Yo creo que hay Tratar de hacerlo Lo mejor perfecto Y lo mejor que se pueda Alejándonos de lo perfecto Pero con la mejor intención Porque ahora Yo como hijo He tenido el trabajo Durante los últimos 30 años De Pues de hacer Terapia Y de descubrir Cosas Donde He podido Agradecer Y ver De que todo Lo que sucedió En ese momento Tenía un porqué Y tenía una razón Porque cuando yo veo Mi historia ahora De De adelante Para atrás Puedo entender También muchas De las cosas Que Que sucedieron Yo pienso Que Hay un solo Ingrediente Básico Todo lo demás No lo vas a poder Controlar Ni manejar Jamás Y el ingrediente Básico Es la intención El amor Lo que realmente Uno quiere darle Más allá de que Puedo estar No puedo estar Cuando hay una intención El otro la capta Tarde o temprano La siente Porque realmente Es lo que uno Anda buscando Ahora Imagínate Primero la época El contexto Luego El nivel de ignorancia A mí me va a decir Quién Que sabe Cómo educar A alguien Cómo sabe Uno Qué es lo que Tienes que decirle En el momento Al muchacho Para que realmente Le haga un efecto Positivo Dentro de él Cómo sabe Estamos hablando 40 45 Exacto Años atrás Bueno tampoco Cálmate Estoy hablando La mía Yo me siento Hija Tu papá Yo me siento Hija No es tan simple O sea La gente quiere Reducir a una receta Algo que es Irreductible No hay manera La única manera Yo pienso Que es el cariño Que tú le manifiestes El amor Que esa persona A la larga Porque ni siquiera En el momento Y él lo acaba De expresar Yo resentía De mi papá Tal cosa Y yo resiento De mi papá Lo mismo Yo jamás Siento a mi papá Que me dio un abrazo Jamás Pero si lo recordaba Pararse a las 4 de la mañana Hasta las 11 de la noche Trabajando Para que yo tratara de Que no me faltara nada Entonces Era un padre Que estaba Pero estaba ausente Para las cosas Que yo Entre comillas Necesitaba Que era Afecto Cariño Más allá De lo material Porque ya ahí Comenzábamos A desapegarnos De lo material Porque lo material Volvió a hacerse Un poco más cómodo Un poco más fácil Un poco más accesible Ya no era como La época de antes Ya no es como La época de antes Que Yo sé que a veces Uno necesita un amigo Con quien hablar Y a veces necesitamos Alguien que nos diga Si lo estamos haciendo bien O lo estamos haciendo mal En nuestra vida Bueno Si nuestro negocio digital Va por el camino correcto O si de repente Tenemos que Invertir más en publicidad O al contrario Más bien De repente Meter ese frenito de mano Reestructurar ciertas cosas Para luego Tú sabes Lanzarte de cabeza Con todo Porque es que precisamente Con todos esos pequeños errores Que cometemos Es donde perdemos dinero Así que no esperes más Ingresa en Weplash.com Si ya tienes camino recorrido O estás comenzando Desde cero No importa Ellos te van a ofrecer Asesorías súper completas Para emprendedores Y grandes empresas Que quieran marcar Un antes Y un después En su negocio Y por supuesto En sus ingresos Tienes que entrar En el workshop De ellos Ellos te van a entrevistar Y se van a meter Mira hasta la médula Analizando cada detalle De lo que haces Para darte Soluciones efectivas Que normalmente Tienen que ver Con tecnología Ya sabes Si te sientes estancado O quieres comenzar A toda máquina Weplash.com En dos pasos Agendas tu asesoría Y que te lo digo yo Se van a convertir En tus mejores amigos A mí me encanta Siempre decir Que Gravity Es un one stop studio Es que suena así Como cool One stop studio Es un espacio Donde uno no tiene Que preocuparse Por nada Ya todos mis amigos Están grabando aquí Es que siempre lo recomiendo Porque es que tienen todo Tienen los backdrops Tienen la iluminación Tienen la sala de espera La sala de maquillaje Todo lo que tú necesitas Para tu sesión de fotos De video De podcast Creación de contenido Y mucho más Visítalo Su página web Es Gravity.com O síguelos en sus redes sociales Arroba Gravity Para conocer más Acerca de sus servicios Conseguir material Digo Me refiero a dinero A cosas Era muy complicado Y las creencias también Por ejemplo Mi abuela La mamá de mi papá Mi abuelo Para ellos Un niño gordo Era un niño sano Entonces para mi papá Un niño gordito Era un niño sano Entonces ellos me veían A mí en sobrepeso Y para ellos Estaba bien Con la época Con el contexto Con las creencias Con las culturas Cuando ustedes vieron Ese cambio Entre los 8 o 9 años A los 11 años En donde pasó De ser un niño Con un peso Digamos saludable Regular A sobrepeso Nunca lo notaron Nunca Nunca les dio Una alerta Les parecía Que estaba bien Honestamente no Comparando a él Por ejemplo Con nosotros tres No, no No Sencillamente Uno lo veía Como una fase Ahora te voy a pedir Que te acerques Un poquito Aquí estamos Ajá Porque Para que no salimos Ahí del cuadro Lo que pasa es que Como los veo Y entonces me volteo Tranquilo Entonces es una fase Uno lo ve como una fase Que es transitoria Que luego eso Se va Como quien dice Estabilizando Como muchas otras fases Que de repente El muchacho O uno como muchacho Entra Y sale de ellas Entra y sale de ellas Entonces uno lo veía Como parte de un proceso ¿Qué era para ti Por ejemplo Esa hora de la comida O que era el alimento Para ustedes como familia Ya Alejandro habló Que era como una Era como el mecanismo Para acercarse El mecanismo para sentir Que se sentía Validado Validado Congraciado El campeón de la casa Cómete uno más No, yo pienso que Ahora lo veo Desde otros ojos Porque Era más La satisfacción De que No te está faltando nada Que otra cosa ¿Me entiendes? O sea Era Porque era difícil Era complicado Llegar a tener recursos En aquella época Entonces uno lo veía Con que Conchale Ya esto es Esto es bastantísimo Hay mucha gente Que la mayoría de la gente No tiene la manera De que O sea La manera de tú decirme Papi come más Cómete el segundo plato Era una manera de decir tú Te estoy dando todo Estoy cumpliendo Estoy cumpliendo Con una función Con una protección Con lo que Con lo que a mí Mi rol de padre En el fondo Me exigía Tal vez dentro De mis propias creencias Exigía que Porque yo lo que vi Fue un padre Que también lo que hacía Era trabajar Para proporcionarnos Lo que nos hacía falta En aquella época Era comida Y abrigo Pues Entonces para uno Era bastante Y que de repente Tú dijeras En el ambiente Ya en aquella época Te estoy hablando 1970 y pico 80 y pico Ya sonaba Que si Orlando Que si los compañeros Algunos amigos Viajaban para Orlando Se venían para acá Entonces uno quería Llevar a sus hijos Claro Era la época de paso Del Tabarato Dame dos Exacto Vamos a llevarlos Para que ellos vean Esa experiencia Para comenzar a viajar Y ellos vean el mundo Al final No era la parte Emocional La que más Detenía a uno En un punto Sino era la parte Material La parte de satisfacer Las necesidades Básicas ¿Me entiendes? Cuando Cuando se dan cuenta Que algo se está saliendo Del carril Y yo Hay algo Del libro Y que recuerdo Siempre que Tú hablas De Gordo Galán Que Incluso Comías Chopstick Barritas De los labios Estas que vienen Saborizadas ¿Cuándo sientes Tú Que fue Hoy en día Viéndolo en retrospectiva Porque sé que uno En ese momento Uno no lo entiende Uno no lo ve O sea La mente Es como que Estás haciendo Lo que tienes que hacer Punto Y cuando ustedes Como familia Tú como papá Te diste cuenta Esto está Agarrando un camino Que no es Y vamos a estar claros Los desórdenes alimenticios Son enfermedades Complicadísimas Que pueden llevar Hasta la muerte Y de paso Las personas que sufren Desórdenes alimenticios Tienen que estar Muy encima El resto de su vida Porque pueden Caer nuevamente En ese desbalance Si no llevan El acompañamiento Necesario No hubo una fecha En particular Si comenzamos a ver De que bueno Él mismo Se sentía ya Incómodo ¿No? En el mismo colegio En el liceo Sobre todo Que ya tenía Una edad De entrar al liceo Entonces Como estaba Un poco más gordito Que los demás Los demás pues Lo atacaban De alguna manera ¿Por qué lo atacaban? Porque había que Atacarlo En algún punto Porque Alejandro Era sobresaliente En las clases Entonces No había otro punto Por donde atacarlo Sino por ahí ¿Cuál era tu punto débil? Acá Y como a él Eso le incomodaba Entonces comenzaban A atacarlo por ahí Ahí fue donde Bullying Lo que llaman aquí Bullying Pero sobre todo Por la gordura Porque no lo podían Atacar por otra cosa Entonces ahí fue Donde se prendieron Las alarmas Ahora ¿De qué manera Ustedes lo apoyaron? Porque vivimos En Por ejemplo Nosotros crecimos En Venezuela Y en Venezuela Esa línea Del bullying Y del acoso Está como muy diluida Entre el chalequeo La broma Etcétera Pero ¿Cómo fue tu posición Jorge Como papá Para apoyarlo Y defenderlo Porque yo recuerdo De esa época Si a ti Te hacen tal cosa Usted pega Si usted hace no sé qué Usted se defiende O papás que decían Ah no mi amor Usted aprenda a defenderse Usted solo Porque ese es problema suyo Hoy en día Los papás Oímos una alerta De bullying Y estamos ahí Que No Yo realmente Lo que hacía con él Porque yo tenía Mucho contacto con él Yo lo llevaba al liceo Lo iba a buscar Del liceo O sea yo mantenía Siempre esa conexión Con él Y yo hablaba mucho Con él O sea yo veía Que él decía Usted tiene que defenderse Si alguien lo molesta Tiene que defenderse No va a esperar Que yo vaya a defenderlo Tú tienes que ver Cómo resuelves el problema ¿Me entiendes? Entonces yo Le daba las herramientas Para que él las aplicara Pero lo apoyaba Le decía No, no No te dejes hacer esto Usted tiene que Defenderse Y eso era lo que yo Realmente hacía con él Y tu posición En ese momento Porque siempre es una cosa Lo que nos dicen Y otra cosa Es lo que uno Asume Y lo que uno logra Poner en práctica Porque no es fácil Defenderse Cuando uno se siente Humillado Golpeado Acosado Sí Yo creo que Yo creo que El rol de padre Ha cambiado Obviamente antes Era solamente Proveer Los alimentos Y ahora tienes que Proveer Pues herramientas Emocionales El rol de hijo Ha cambiado Porque ahora Yo creo que Hay una apertura A poder sentarse Hablar A poder sentarse Y decir Oye Me estoy sintiendo así De esta manera En la escuela O en el plan vacacional Yo creo que En aquel momento No se sabía Que eso se podía hacer Y yo tenía Una relación maravillosa Con mi papá Y con mi mamá Porque la verdad Después de mucho tiempo De terapia Y de tantas conversaciones Había una conversación Una conversación En la casa Sin embargo Yo nunca Fue como que Papá Hoy tengo algo Que decirte Papá Me siento buleado La palabra bullying No existía Y no fue hasta el momento Donde Mi papá se dio cuenta Un día Que yo no me quería Bajar del carro No quería bajarme Al colegio Y yo estaba Aterrado En sobrepeso Y fue donde Él comenzó A indagar Y comenzó A preguntarme Y yo no sé Si tú te acuerdas De ese día Pero yo lo acuerdo Como que fue hoy Mi papá Pues me puso Unos cassettes De Tony Robbins En el carro Y empezó A dar A dar vueltas Ahorita eso Le tiene nombre Y tú pues Estás priming A la persona Y la estás empoderando En aquel momento Yo no sé Que te hizo a ti Poner ese cassette ¿Cómo tú llegaste a eso En esa época? Yo siempre escuchaba A Tony Y a otros más A Dyer Juan Dyer Luis Hey Luis Hey Yo les ponía eso En la mañana Para ir al colegio Porque mi papá Es profesor de física Pura Entonces él Él amaba Lo que es O ama Lo que es la física cuántica Y el crecimiento personal Desde que estábamos niños Entonces yo no sé Si los ponías Para nosotros O para ti Para mí Para ustedes Pues yo decía Bueno algo queda Algo se va quedando acá Qué volado Póngale usted A los muchachos Audiolibros Y podcast En este momento Dejen de escuchar De verdad Mi papá no escuchaba radio Nada Mi papá todo el día Casete Y ese día Él vio que yo no me quería bajar Yo estaba temblando Ese día Para bajarme de la escuela Y él me empezó a poner este Este cassette Y yo lo único que escuchaba Era Siente el miedo Y hazlo de todas formas Y mi papá me decía Siente el miedo ¿Dónde lo sientes? Entonces yo decía Aquí en el estómago Yo estaba temblando ¿Y por qué? Yo porque tengo miedo De bajarme Y mi papá Ok Vas a sentir el miedo Vas a identificarlo Donde lo tienes Y tú Tienes mi apoyo al 100% Tú te vas a bajar ahí Y vas a enfrentar Lo que sea que sea Que yo estoy aquí Detrás de ti Yo te voy a apoyar A lo que sea Pero Los miedos se agarran Por el mango Y se afrontan No lo vas a poder Domar No lo vas a poder eliminar No lo vas a poder desaparecer Yo no lo puedo hacer por ti Porque el miedo va a volver Tú tienes que hacerlo Pues después de mucho rato Yo no quería llegar tarde Por lo mismo Yo tenía un sentido De responsabilidad muy grande Que todavía Soy muy intenso Con lo de los horarios Y yo me bajé Y pues obviamente ¿Qué pasó? Que la vida te pone La oportunidad perfecta Y este muchacho Empieza a bulearse Empieza a reírse Empieza a decir Que si yo me siento Enfrente Que iba a tapar Toda la pizarra Llegó la vaca Mu, mu Arepa con todo Arepa con todo Y pues yo literalmente Me fui a los golpes Con el muchacho O sea literalmente Tenía un momento De tanto dolor Y tanta rabia Que yo pues me fui Y le puse un stop Y le dije Ya basta Y terminamos En la dirección En la dirección Y terminaron llamando A mi papá Ajá ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Bueno nada A mí me llamaba Constantemente Porque justamente Por la Alejandro pues se defendía Y bueno yo Entendía lo que La posición de la profesora Pero yo con mi hijo Yo estaba ya cuadrado Como quien dice Yo sabía Que él se estaba defendiendo De algo que a él Lo estaba molestando Entonces yo a él No lo No lo recriminaba Por eso No lo reprochaba Por eso Sino que al contrario Yo necesitaba Que él desarrollara Esa habilidad de No hacerle daño a nadie Pero por lo menos De defenderse De poner las pautas Y antes de eso Pues yo había intentado Otras cosas Que yo veía Que mi papá hacía Mi papá siempre ha sido Una persona Muy paciente Muy tranquila Y mi papá siempre Cualquier cosa La enfrentaba Con las conversaciones Yo me acuerdo Estoy hablando Yo tenía 12, 13 años Yo estaba en primero Y segundo año De bachillerato Y yo le decía A los muchachos Por favor Ya basta Deja de reírte conmigo O yo pasaba Por un pasillo Que le decían El pasillo del terror Que era para ir a la cantina Y todos los cool Me empujaban Me puse Llegó la bola Llegó la vaca No sé qué Y yo tenía terror Y a veces No desayunaba Porque no quería pasar por ahí No solamente Por los golpes Que obviamente sí Pero era la vergüenza Después ver al resto Del liceo Riéndose Y burlándose Y yo varias veces Intenté Decirle Por favor Ya basta Por favor Ya basta Pero pues obviamente En esa época No existía eso Y a esa edad Tampoco Es un tema Y yo creo que Que ahorita es un tema Porque obviamente Yo no le recomendaría A mi hijo Ve y golpea a nadie Pero lo que sí Tengo que decir Es De que De que la lección De agarrar el miedo Y enfrentarlo Me funciona en ese momento Porque esa fue La última vez Que se volvieron A meter conmigo Y luego fue lo mismo Para ir al Club Árabe ¿Te acuerdas? Un episodio Sí, un episodio Yo me acuerdo Como que fue hoy Lo mismo Yo me encantaba Ir al Club Árabe Era una comunidad maravillosa Era una extensión De la familia Mi papá iba Íbamos toda la familia Y Y recuerdo Que empezaron otra vez Los niños A A burlarse A reírse A atacarme Pues yo Entonces ya Que me encantaba Ir al Club Árabe A jugar Yo el viernes Le dije a mi papá Yo no quiero ir Yo me quedo estudiando Porque tengo tarea Y el sábado Me quedo estudiando Porque tengo un examen Y el domingo No, no me siento bien Y ya el segundo Fin de semana Y el tercero Fin de semana Hasta que mi papá Lo enfrentó No sé qué recuerdos Tienes que Claro, yo le dije ¿Qué pasa? O sea, porque no era normal Que un niño No fuese Donde están los otros niños Entonces había un muchachito Que también Amigo de él Pero estaba molestándolo Constantemente Yo le dije Ve, ahorita vamos a ir Y usted va a ir A donde está él Y si él le llega A decir una palabra Usted de una vez Le da una trompada Así Usted de una vez Se lo quita de encima Y yo voy a estar ahí Cualquier cosa tú me llamas Le decía yo Bueno y así fue Pero no fue una trompada Esa vez fue un lápiz Y se la clavó en la mano ¿Te acuerdas? A él Nunca se metió con él Pero bueno Él asumió la posición Y yo realmente Lo apoyaba Porque yo sabía Cómo se manejaba todo Esa cultura Ese ambiente Esas situaciones Y entonces Pero a él le sirvió Para por lo menos Ponerle un parado No estamos recomendando Que le digan a los niños Que me están trompada Obviamente Pero eran los recursos Que había En ese momento Y yo creo que Que la moraleja De todo es Es Darle herramientas A tus hijos Para que ellos No evadan el miedo Porque Yo no sé Que hubiese sido De Alejandro Porque tú me conoces Y pues De pronto Alguien me está Escuchando Y Y pues Saben Lo que yo he podido Construir Enfrentando los miedos Levantándome Cada vez que me caigo Poniéndole un parado A la gente que hace bullying Y enfocándome en mí Y literalmente Agarrando el miedo Y tomándolo Yo voy a sacar Algo Algo aquí A colación Que es una de las cosas Por las que yo más Te admiro Recuerdo que Nos vimos aquí Muchos años después De la última vez Que nos vimos en Venezuela Nos saludamos Hablamos Y no sé por qué razón Luego tuvimos otra conversación Y en esa conversación Súper aleccionadora Por eso O sea Chapó Recuerdo que me dijiste Yo tengo algo que decirte Cuando tú hacías el programa Con Andreina Álvarez Ustedes hicieron un comentario Al aire Era una radio juvenil Súper irreverente Andreina era Extremadamente irreverente Y yo la acompañaba A ella Y la secundaba Era como lo que llaman Aquí la pala Para servir el chiste Y me dijiste Que esos comentarios Que ese día En ese programa Se hicieron Te hirieron muchísimo Y que yo no sabía La repercusión Que eso tenía Tú no sabes Lo que yo agradezco Y te lo dije después Y hablé Tú no sabes Lo que yo te agradezco Que tú hayas tomado Una pausa Y hayas Puesto un límite Y me hayas hablado Y me hayas llamado Botón Por algo que había pasado Hace años No iba a cambiar En absoluto Porque no podía Rectificar En lo más mínimo Pero Yo siento que eso Que hiciste Lo hiciste Porque te quedó La semilla De tu papá De afrontar El miedo Y de Imagínate tú O sea Yo soy una persona Mayor que tú Con más carrera En aquel momento Y que hayas tenido La valentía De llamarme Y decirme Tú te equivocaste Y lo que tú hiciste En ese momento Me causó un dolor profundo Y yo recuerdo eso Y no se me va a olvidar Más nunca Porque es una de las lecciones Más grandes Que a mí me han dado En mi vida Y te pedí perdón Y te pedí disculpas Por inmadura Por inconsciente Porque tienes toda la razón Pero creo que si En la vida Nosotros fuésemos Mucho más claros Y de manera respetuosa Como tú lo hiciste En ese momento Le dijéramos a la gente Te equivocaste Tendríamos una sociedad Mucho más bonita Yo te agradezco Enormemente Ese día Esa llamada Yo recuerdo Con el alemán Yo lloré Yo dije Wow Qué lección Porque uno a veces Cuando es joven Uno no entiende Y cuando uno tiene El poder De un medio De comunicación Y hoy en día Cualquier niño Tiene el poder De comunicación A través de un Mass Media Porque cada teléfono Es un Mass Media Que tú sientas Porque nosotros No lo hicimos Por bulear Nosotros no lo hicimos Por acosarte Sin embargo El resultado Fue exactamente El mismo Y creo que es importante Esa lección De enfrentar Cuando eres la persona Víctima De cualquier tipo De acoso Y creo que nunca Hubieses llegado A ser tan asertivo Y a ser tan Tan perfecto En la manera De comunicar Si no hubieses tenido Las lecciones De tu padre Durante años Para enfrentar El acoso Y enfrentar El bullying Gracias por tus palabras No, no, no Es que Para mí fue muy Aleccionador Fue muy aleccionador Sí Fue un momento Importante Porque además Yo creo que Hoy tengo edición Especial De Yes You Can Me voy a sentar Chicos Echa para adelante ¿Qué es lo que tenemos acá? Bueno Aquí tenemos Este es el kit Para bajar de peso El kit de transformación De Yes You Can Y como lo estábamos viendo Hace rato En el episodio Está la bandita En forma de corazón Que es para Recordarnos todos Que pues somos prioridad Amarnos y querernos Principalmente Y te incluye Todas las herramientas De nutrición Salud emocional Movimiento Y obviamente Los suplementos De calidad Yes You Can Es un sistema completo Que te ayuda A que tengas Las herramientas Para que bajes de peso Tiene la guía De nutrición Del semáforo Todo lo que está en verde Lo puedes comer Amarillo más o menos Rojo Aléjate de eso Porque tiene muchas calorías Tiene mucha azúcar Tiene los diferentes Suplementos nutricionales Todos hechos en Estados Unidos Todos son hechos a base De ingredientes naturales Tienes el supresor de apetito Para bajar la ansiedad Tienes 5-HTP Que es una hormona maravillosa Que te regula El cortisol en el cuerpo Y te baja los niveles De ansiedad Te baja el apetito También tiene El acelerador de metabolismo Que es el Slim Down Todos hechos con ingredientes naturales Que te va a ayudar A que tu metabolismo Empiece a acelerarse Porque cuando estamos Comiendo mucha grasa Y azúcar Obviamente el metabolismo Se pone muy lento Limpiador de colon Con probiótico Para que puedas ir al baño Regularmente Y el colágeno Que la cápsula Es 100% contenido colágeno Para que puedas pegar El cuerpo al músculo Mientras vas bajando de peso Por eso muchas historias De Yes You Can Mucha gente que baja de peso La gente dice Pero ¿Dónde escondió Todo el pellejo? Porque es un proceso Que se va haciendo Con la nutrición adecuada Y además El suplemento indicado Y además En este país Que vivimos a las carreras Muchas veces Uno se salta Las comidas Con Yes You Can Vas a continuar Haciendo 5 comidas diarias Dos de las cuales Puedes reemplazar Por este sustituto de comida Que tiene 20 gramos de proteína No tiene azúcar añadida Y está clínicamente comprobado Para bajar de peso Y además En tus snacks y meriendas Las favoritas Nuestras barras de proteína Que tienen 15 gramos de proteína No tienen gluten Y te ayudan Para un snack De la media mañana Media tarde A que puedas continuar Cada 2, 3 horas Comiendo algo saludable Tienes además El detox de 7 días Que haces Y luego continúas esto Cada 30 días Para que Bajes de peso Y logres Esa meta Que tanto quieres Así que ya lo sabes Si quieres probar Este sistema Y empezar a bajar de peso Lo único que tienes que ir Es a la descripción Y ahí vas a encontrar El link www.yesyoucan.com Para que digas Yes You Can Que al 100% Yo Yo esa lección Que me dio mi papá En ese momento La llevo todo el tiempo Y la vida Obviamente Los años La he Mejorado La he pulido Obviamente Mucho tiempo Yo tenía Problemas Con las personas Porque yo Todo el mundo Le echaba un parado No, no, no Conmigo no Y obviamente Llevaba al extremo ¿No? Y me llevó Muchas veces A romper relaciones Me llevó Me llevó muchas veces A arruinar negocios A arruinar oportunidades Porque estaba allí Porque yo siempre estaba Predispuesto A que este me va a joder Otra vez Y no te voy a dejar Que me jodas ¿No? Porque era como Me habían dado tan duro Era la piñata Por tanto tiempo Que tomé esta lección Y la llevé al extremo Y fíjate que Que esa lección Funciona Porque si funciona Pero te deja Secuelas Te deja dolor En el corazón Te deja soledad Porque no puedes andar Por la vida Con una ametralladora Sin embargo A raíz de los años Lo he aprendido A balancear Y ahora Si Marco mis límites Digo lo que siento Sin hacerle daño A nadie Desde el amor Pero es como comunicas Es como comunicas Porque yo me doy cuenta Que a veces Alguien te atropella Y uno lo habla Con un amigo Y la otra persona No se atreve a decir Espérate Tú me atropellaste aquí Y cuando eso pasa La otra persona De repente Ni siquiera se dio cuenta Que te atropelló Entonces no puedes Hacer un proceso De corrección De dinámicas Si uno no habla Y a veces La gente prefiere ¿Sabes qué? Alejandro Mónica me hizo eso Yo no le voy a hablar Más nunca Y si ella me hubieses visto Me saluda Montecristo Distancia y categoría Y más nunca me ves Y no hubiese habido Este proceso De sanación Y de perdón De relación En donde yo te dije Es verdad Me equivoqué Discúlpame Y hoy en día Tenemos una relación Súper distinta Entonces sí creo Que a veces hace falta El cómo es muy importante Pero sí hace falta Decir Oye Esto que tú hiciste Yo lo sentí Como un atropello De repente no fue Pero yo lo sentí Yo me sentí así Cien por ciento Yo creo que es una lección Que no solamente Le debemos enseñar A los niños Sino que nosotros Como adultos Debemos de asimilar Y debemos de hacer Estamos muy acostumbrados A decirle Sí a todo Las oportunidades A las personas Pero también hay que aprender Pero también hay que aprender A decir no Y poner Los boundaries Y los límites A lo que está bien contigo A lo que no está bien contigo Y a qué significa para ti El respeto Y cómo vamos a relacionarnos Sea con tu pareja Sea con tu hijo Sea con tu jefe Yo creo que eso es sumamente importante Y es una lección Que me dejó Todo este proceso Y una lección para mí Porque Siempre lo vemos Padre e hijo Pero nunca vemos El lado inverso Yo vengo De tener dos padres Y una madre Dos padres Porque yo tuve Mi papá biológico Que como te dije Era un hombre muy trabajador O por lo menos Yo lo justifico así Como tal vez Para que no me duela tanto Pero ausente Y tuve otro padre Que era un tío Hermano de mi mamá Que constantemente Me castigaba O sea Él era el que me castigaba O sea Si yo sacaba Ponle tú En la boleta Diecisiete No Tenía que ser veinte Entonces Era un castigo Y el castigo era Humillante ¿No? Entonces Eran dos papás El papá ausente Y el papá presente Que era mi tío Pero que no me dejaba Vivir Porque todo me lo Y los castigos Eran fuertes O sea Para que tengan una idea Los que viven aquí Si sacaba B O sea A es lo máximo Si sacaba B No es que estaba hablando De una C Y una D Sí Pero vea el castigo Nosotros teníamos Una lonchería Ponte tú que Esa pared de ahí Es una acera Y esta otra pared Es otra acera Entonces la lonchería Estaba de este lado A mí me arrodillaba Él Arrodillado Sobre unas tapitas De refresco Unas chapas Unas chapas Y me hacía levantar La mano En medio de la calle Con la gente pasando Y los carros pasando Por ahí O sea Era una humillación Entonces no me dejaba Respirar Por un lado Yo quiero hacer Una pausa Solamente aquí Solamente aquí Como niño En ese momento Ok Y esto lo digo Porque Puede haber disciplina Sin castigo De esa manera ¿Tú amabas Y querías a ese tío? No 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 Para nada ¿Le tenías un resentimiento Horrible en ese entonces? Porque eran Yo no digo que no me castigara Porque yo no era Ninguna papaya Pero De ahí Es como que yo te pusiera ahí Y te metrallara O sea Al final Hay castigos Que no tienen sentido Pero bueno Eso era él Como decías tú Él viene de la guerra Viene con una mentalidad diferente Etcétera Y por otro lado Mi mamá Era una mujer Súper miedosa Entonces Por un lado Él Si yo actuaba Me castigaba Y por otro lado Ella no me dejaba actuar Porque me decía Cuidado El miedo La culpa El miedo La vergüenza ¿No? Entonces Yo me crié Entre esos Dos detalles A mis hijos Sobre todo Alejandro Y a María Alejandra Ajá A los dos menores A los dos Los dos más pequeños Yo les Les metí Valentía ¿Cómo rompiste ese ciclo? Sí ¿Cómo rompiste ese ciclo? Mucha valentía Los hacía que Si la mamá Se metía con ellos Le decía Déjalos tranquilos Que si van a romper Estas cosas Que lo rompan O sea yo lo dejaba Que actuara Que a lo mejor Era otro extremo Pero Pero yo estaba cubriendo Era mi necesidad ¿Me entiendes? O sea estaba compensando Lo que yo no tuve Para que ellos No volvieran a pasar Por el mismo miedo Yo siempre le digo Alejandro Yo me siento muy orgulloso De ti Pero a lo mejor Él piensa O pensaba Que es porque Por los logros Que él ha tenido En los negocios Y no Yo me siento muy orgulloso De él Porque él Ha sabido hacer Eso que tú hablabas Hace un rato Ser asertivo Y decirle No a la gente Que no le gusta Y decirle A mí me gusta esto Y no me gusta aquello Cosa que yo no podía hacer Qué bonito Ay no Jorge Yo te quiero dar un abracito Porque lo que has compartido Hoy ha sido muy bonito Una pausa Sí Claro que sí Entonces Bueno Yo creo que Las cosas se van moviendo Así Mónica O sea Te falta Algo Trata de buscarlo A lo mejor Te bajas un exceso O lo que sea Y luego creas algo Que Satisface aquello Pero a lo mejor Nace otra Otra necesidad Acá A lo mejor Él tenía otra necesidad Entonces Todo esto Es una dinámica Un juego De 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 Pongo Quito Pongo No va a haber Jamás Una receta Que te diga Mira Los hijos Hay que criarlos De esta manera Para que O sea Tú vas a mezclar La papaya Con la piña Y te va a dar Esta Eso es mentira Entonces uno Lo que tiene que estar Tú dijiste hace un rato La palabra Alerta Presente Para ir viendo Las diferentes cosas Que el muchacho O la muchacha Va necesitando Y uno Irle agregando Esos ingredientes Que pueda necesitar Pero hay que estar Presente Y presente Significa Que no puedo Trabajar demasiado Porque si trabajo Demasiado Se me va Mi atención Hacia allá Y me olvido De atender acá Ni puedo Atender mucho acá Porque si no Descuido aquello Entonces Es un balance Es un equilibrio Constante Que uno tiene que buscar Ahora que estabas diciendo Que tú te volviste Como más permisivo Y si la mamá decía Algo Tú Dasle Échale Pichón ¿Recuerdas algo Que si le has dicho No Alejandro De repente Cualquiera otra Porque lo digo yo De esa sí Que tú dices Esto Porque lo digo yo Sí Bastante veces ¿Cuál? ¿Cuál de todas? ¿Hay alguna sí Que recuerda así? No, no Pero en general Yo Yo tampoco era muy No había mucha negociación Muy papaya No Yo cedía Hasta cierto punto Pero cuando ya yo Colmaba le decía Esto es así Y ya está Y me motivaba muchísimo Pero también me ponía Límites con respecto A las tablas De multiplicar Las tablas De dividir ¿Quién diseñaba Esa estructura? ¿La diseñaban Los dos juntos O era papá El que decía Y mamá ejecutaba? Yo por mi Por mi experiencia Porque era maestro Claro Yo me gustaba Pues Y el 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 primer Que sé Que él escuchó Todavía está vigente Se llama Poder sin límite De Tony Robbins ¿Te acuerdas? Claro Entonces Yo vivía en eso Y yo trataba De que ellos Se salpicaran O sea cuando Porque me gusta Hablar de eso Porque Pues muchas veces Las personas Ven el éxito Ven un triunfo Ven una persistencia Y no saben Los 30 años De trabajo Que han habido Yo tenía 10 11 12 años Y como niño Quería jugar Quería salir No quería hacer las tareas A pesar que me encantaba estudiar Y me encantaban los libros Y en mi casa Habían límites Y en mi casa Había un plan a seguir Y en mi casa Había una Una expectativa Era A O A plus O sea Y había castigo Y había castigo ¿Qué castigo ponían? Pero no era castigo No Nintendo Ok No distracciones No vas al club Este fin de semana No hay dinero Para estar comprando helados Cada 5 minutos Y usted se va a meter En el cuarto Y usted va a volver a hacer Había algo Que yo no sé Si mi papá y mi mamá Lo hacían Pues conscientemente Pero si yo llegaba Con un 17 Con un 14 Ellos se sentaban De vuelta conmigo Con ese examen Y decían Ahora vamos a hacer El examen correctamente ¿En qué te equivocaste? Vamos a volver a leer Esta pregunta ¿Dónde está eso en el libro? ¿Qué pasó? ¿Por qué fallaste? ¿Por qué este muchacho es así? ¿Por qué este muchacho Uno es equivocito? No, no, no Y mi papá Y mi papá Mi papá desde chiquito Y poner las palabras Es increíble Mi papá desde que yo tenía Uso de razón Siempre ha usado conmigo La palabra campeón Y siempre ha usado conmigo La palabra Usted va a ganar Y en el podio Yo hacía olimpiadas Yo corría Y mi papá me decía En el podio Hay un solo Primer lugar Tú puedes elegir Estar en el segundo Y tercero Y eso está relacionado Con el trabajo Y la dedicación Que tú le pongas Y todo tiene que ver Con un milímetro De trabajo que hagas más Te levantas un minuto Más temprano Haces una repetición más Te aprendes una tabla Más rápido Que la otra persona Y eso te va a hacer Llegar más adelante Aquí no hay Mi papá siempre decía Aquí no hay casualidades Aquí el primer lugar Se gana Se trabaja Se lucha Con tus acciones diarias Y hay algo que Que yo tengo en Yesio Y cangorita Y siempre digo Que es intención más acción Genera transformación Y es algo que yo Aprendí de mi papá No basta solo Con quererlo Me decía mi papá Tienes que trabajarlo Y yo estoy bien Si tú quieres estar En el segundo lugar Yo estoy bien Si quieres montarte Y ponerte tu medalla De bronce Que está bien contigo Eso vamos a lograr juntos Pero tú tienes que Hacer el trabajo Y cuando suene Esa pistola De a sus marcas Listo afuera Vete visualizado Ganando Mi papá me decía Cierra los ojos Yo tenía nueve años Cierra los ojos Y dale consciente La meta La liga de la meta Cuando la cortas Siéntela en tu estómago Y hacíamos ejercicios De visualización A los siete Ocho Nueve años Donde yo Estaba ya No compitiendo Con el negocio Con un casting Cuando era actor Estaba compitiendo Con mis cinco compañeritos De la escuela Pero yo tenía Ahí en mi mente De que La diferencia Entre el primero Segundo y tercer lugar Primero yo definía Qué quería Que era el primer lugar Porque Por eso digo Las palabras tienen poder Porque mi papá Siempre vencía El campeón de la casa Vamos ¿Estás listo para ganar? Son palabras que de pronto Cualquier papá ahorita Las puede usar Y no se da cuenta El poder que tienen En mí Tuvieron un poder increíble Tengo que entrar Y tengo que explicar Porque aquí muchas veces Los psicólogos dicen Que las etiquetas son malas Son malas las etiquetas Positivas Y son malas las etiquetas Negativas ¿Cuál es la diferencia De por qué esta etiqueta De campeón Ha tenido resultados Es que La etiqueta No vino solo Con la etiqueta Venía con la instrucción De la acción A tomar Tú no solamente Le estabas diciendo Eres campeón Porque eres campeón Y Alejandro No logra ser campeón Te va a crear Una gran frustración De por vida Porque nunca estás logrando Hacer lo que tu papá quiere Pero tu papá te dijo Eres campeón Pero te voy a enseñar A visualizar Te voy a enseñar a hacer Te voy a empujar Te voy a acompañar Entonces la etiqueta No estuvo sola La etiqueta La etiqueta vino Con el manual de instrucciones Porque pasa mucho Que a ella le dicen No es que ella es la buena De la casa Es que ella es la que siempre da Es que ella siempre Es que ella siempre Y las etiquetas positivas Cuando llegas 30 años Después a hacer terapia Te das cuenta Que estás en una relación abusiva Que eres codependiente Sentimentalmente Porque nunca te dieron El manual de instrucción Al lado de esa etiqueta Correcto Te dejaron solamente la etiqueta Y tu papá te dio El blueprint completo O sea El Ok Vamos aquí Donde te quieres ver Imagínate tú Que en esa época Te pusieran a visualizar En mi casa A visualizar Eso no existía Visualizar Existía Un view master Y tú empezabas Dale chuchuchu Eso era lo único Que uno visualizaba Bueno Yo hice con mi papá En el proceso de la dieta Porque yo empecé A hacer dieta Y era probando Lo que había en las revistas Escuchando a las chicas A la casa Mis primas Mis tías Mis abuelas Yo me crié rodeado Yo diría 12 13 años Iba donde los chinos Y compraba la mesoterapia Con el dinero Con el dinero de la merienda O sea Tú buscabas Donde había alguna cosa Sin embargo Cuando sonaba No importa que dieta Yo estaba haciendo Lo que sea Cuando sonaba ese heladero Ese paletero Pues ya yo perdía la mente Y yo a las 3 de la tarde Perdía dieta Perdía todo Se me olvidaba todo Y cuando iba con mi papá Que Dame plata Para comprarme un helado Mi papá Me decía Por una pregunta Tú no estás Queriendo comer Un poco mejor Y yo sí Pero llegó el heladero Y me decía ¿Y qué relacionado Tiene que ver un helado Con tu resultado? Y yo no sé No sé Pero quiero helado Y yo no puedo Ya yo no voy a dejar La dieta se acaba hoy Y mi papá Mi papá Él Pues como tenía negocio Y le pagaban en cash Él tenía Banditas Marrones ¡Claro! Sí Él estaba lleno de puras Liguitas Para empacar el dinero Sí Las gomitas marrones Las liguitas Y mi papá me decía Ok Yo sé que tienes En este momento de emoción Pero piensa el dolor Que te va a causar Un helado más En tu cuerpo Imagínate 150 kilos Agrégale un helado más Agarra esa bandita ahorita Ponte esta liguita Yo me la ponía Yo tenía 12 años 13 años Y date duro ¡Duro! Y yo me daba bien duro ¿Te duele eso? Y yo sí Ese dolor Es el dolor que tú sientes Cuando todos tus amigos Se van al matiné Y no te invitan Este es el dolor que tú sientes Cuando no te puedes poner El pantalón talla 40 Y te tienes que sentar en la cama A respirar A ver que te entra el pantalón Ese dolor Es cuando Sientes que Sudas en educación física Rompes el pantalón Y Se te irritan Las piernas Ese es el dolor Que tienes Cuando no te puedes bañar No te puedes fregar el cuello Y tienes que decirle a tu mamá Desarrollándote a los 13 años Ayúdame a bañarme Entonces Ese es el dolor Que tienes que relacionar Con ese helado Yo tenía 12, 13 años Quizás Yo no estaba entendiendo Un gran porcentaje Pero fíjate que dentro de Yes you can Tengo la herramienta Ahora tiene la forma de corazón Porque es para que Pensemos primero En cómo nos amamos nosotros primero Pero tiene que ver muchísimo Con estas herramientas Que mi papá me daba Y me acuerdo cuando ¿Por qué a ti se te ocurrió No, no Honestamente no se me ocurrió a mí Yo la leí en algún libro De algún famoso Que No, que te papá Yo lo No En honor a la verdad No se me ocurrió Sino que yo la leí De alguna parte Y yo la adquirí Cada vez que algo me desagradaba Quería dar el ping Que yo no quería hacerlo Ping Me pinchaba Porque la La recogí de algún sitio No me acuerdo Claro Que autor era El poder de las afirmaciones Mi papá y yo Hicimos la primera afirmación A los 14 años Mi papá tenía un libro De Lewis Hay Se llamaba El poder de sanar tu vida O como sanar tu vida Donde hablaba de las enfermedades Y la afirmación Y él buscó Lo que era obesidad y gordura Y me decía Todo tiene una causa mental Primero Tienes que empezar A curar Lo de adentro Para poder curar Lo de afuera Tienes que cambiar la semilla Para poder cambiar el fruto Me decía mi papá Vamos a hacer una Afirmación Que esté alineada A tu nuevo yo Y tú me veías Con 300 libras Frente al espejo Pues repitiendo Yo soy saludable Exitoso Y triunfador Y en el principio Pues no te lo crees Especialmente el subconsciente No se está creyendo Que tú eres bello Cuando tienes 300 libras encima Pero sí crea en ti Una nueva alineación De lo que tú quieres ser Sí crea en ti Una Una Es como describir un personaje Cuando estás escribiendo Un personaje De una película De una novela De un libro Y le das unas características A esa persona Tú empiezas a buscar Quién se parece A esas características Cuando tú haces una afirmación Yo empecé A esculpir Esa nueva versión De mí Obviamente con lo que ya me decía Mi papá A través De la acción Y me montaba en ese carro Y era Tony Robbins Y era Luis G Y era buscar lo que quieres Y siempre Me decía Tú eliges Yo te voy a amar Algo que yo aprecio mucho Papi Y lo honro siempre Es que tú siempre Me decías Yo te voy a amar No importa lo que tú escojas Tú puedes escoger Bronce, plata o oro Tú vas a decidir Qué medalla quieres Y tú vas a trabajarla Yo estoy aquí para apoyarte Pero el trabajo Lo vas a hacer tú Y no me olvido Que me encantaba ir a Yo estoy muy competitivo Y en ese momento Hacía festivales De declamación también Y quedé en el festival Canta Claro En Valle de la Pascua Quedé en segundo lugar Y llegué súper frustrado Súper triste Y mi papá se sentó conmigo Y me dijo Olvídate de lo que ya pasó Eso ya no lo puedes cambiar Esa medalla de bronce De plata Ya la tienes Ya quedaste en segundo lugar ¿Qué vas a hacer Para prepararte Para que en el próximo Festival Tú puedas lograr Lo que tú quieres ¿Qué es lo que tú quieres? Yo le dije Primer lugar Entonces ¿Qué vas a hacer Para en el festival Guarapiche Que era en Caripe Tú vayas a ganar El primer lugar ¿Vas a practicar más? Me enseñó la técnica De yo grabarme Y pues Yo a escuchar en el Walkman Muchas veces eso Empezamos a tomar clases Con la maestra Extracurriculares Para yo poder usar mi cuerpo Y poder usar Las clases de actuación Para combinar la declamación O sea Le agregué herramientas ¿Y qué pasó después de un año? Porque la gente solamente Ve Ay Llegó Después de un año De prepararme Y de agregarle extra trabajo Y ese esfuerzo Gané primer lugar En el festival Guarapiche Y después en el festival Conservacionista Y ya había Ya yo había De alguna forma Em Obtenido mi fórmula Del éxito Y cuando yo hacía las carreras En las olimpiadas Que corría Mi papá siempre me decía Hoy cuando vean El final del episodio Lo cerré De esta manera Diciendo que Hacer Reparenting Es decir Recriarnos Readaptarnos Modificar Las conductas Que tenemos Aprendidas Metidas Dentro de nuestras células La única manera De hacerlo Es a través de la terapia Y yo te ofrezco Opción yo Te ofrezco Todos mis terapeutas Todos los que están ahí Ahí están En un solo lugar Al alcance de tu teléfono Te puedes conectar Desde cualquier lugar Del mundo No importa en el país Donde tú estés Vas a hacer terapia En tu idioma En español Así que Si tú quieres Cambiar tu destino Si tú quieres Cambiar tu futuro Si tú sientes Que todo está gris A tu alrededor Quiero decirte Que tú tienes la llave Tú puedes abrir Esa caja de herramientas Y esa caja de herramientas Es la terapia Aquí abajo Tienes el link Para que hables por Whatsapp Con alguno de los asesores Y descubras Cuál es ese camino Que necesitas Para hacer de tu vida Un lugar mejor Opción yo Mira Dejé mi celular Por otro lado Pero tú envías Mensajes de texto Mientras manejas Tú sabías Que en Florida Enviar mensajes de texto No sé Correos electrónicos O otras formas de texto Mediante un teléfono celular Es una ofensa primaria Y quiero decirte Que un agente Te puede detener Bueno Las personas Pueden enviar Los mensajes de texto Aquí en Florida Cuando su vehículo Está detenido Por ejemplo En un semáforo O cuando sea Un dispositivo De navegación O cuando el vehículo Esté totalmente estacionado Enviar mensajes de texto Quiero decirte Que es una de las distracciones Más peligrosas Para un conductor Así que por favor Mantén los ojos En el camino Los dedos Bien lejos de tu celular Para que lleguen Sanos y salvos A destino Si tienes un accidente Te comparto el dato De mi abogado de accidentes Arroba Hany Martínez Word Y sigue su cuenta Para que tengas Muchos más consejos E información No veas al lado Porque ese instante De ver al competidor Te desenfoca De tu meta La competencia Es contigo Tú vas hacia adelante Y cuando cierres los ojos Vas a ver Es cruzándote tu meta Los demás Que ellos brillen Que ellos hagan su trabajo Tú eres responsable Del tuyo Y son cosas que Pues en estos Ya 11 años Que tengo con la compañía Pues cuantas veces No han habido retos Momentos de querer tirar la toalla Momentos que me he caído Y siempre están esas Las circunstancias cambian Lo que no cambia Son esas enseñanzas Y ese espíritu de persistencia Que mi papá Y mi mamá me enseñaron Mi mamá pasaba Todo el día En la casa cuidándonos Y iba a arreglar Las vitrinas De la zapatería Hasta la medianoche Y yo tengo muchos recuerdos De mi mamá también Era trabajando Montada arriba Para hacer una vitrina Entonces cuando yo te escribo A las 12 de la noche Moni que te parece este video Y soy intenso Y es que yo lo viví En mi casa Es que yo Yo tuve el ejemplo De lo que es La persistencia El trabajo La dedicación El sacrificio Entonces Yo creo que Que esas lecciones Se dan no solamente A través de De un podcast Pero también Del ejemplo Mi papá En algún momento Dejó de fumar Y Y lo hizo Conscientemente Porque De alguna forma Sabía que Él no me podía Decir a mí Papi No fumes Él tuvo que hacerlo Primero Para yo poder Tomar el ejemplo Y yo también Tomar la iniciativa De yo hacerlo No sé cuál es Tu perspectiva Al respecto De todas las lecciones En qué momento Tú conscientemente Decides educar A un niño Así Yo pienso También que Era por mi Por lo que yo veía Como lo que me faltaba Yo trataba De que A ellos No le faltara Trataba de darle Lo que a mí me faltaba Y como yo siempre Fue un buscador Yo siempre fui Buscador de información De cosas como para Realmente En mi En mi En mi medio Había mucha ignorancia Mi papá casi no leía No sabía leer Ni escribir Mi mamá igual La mayoría de la gente Que me rodeaba No sabía nada Y entonces yo veía Y veía que Concha Lo que aquí falta Es información Y yo a partir De los 13 14 años Ya era un adicto A leer libros Pero yo pienso Que lo que más me motivó Y me sigue motivando Es el hecho De haber tenido Esa 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 falta De muchas cosas De información No material Porque material Nunca me faltó Nada Pero me faltaba Faltaba mucha información Yo veía que Era demasiada La ignorancia Entonces yo fui Buscando Y leyendo Y haciendo Y escuchando Y buscando Y buscando Hasta el día de hoy Y seguir así Hasta que me muera Porque Ya sé que han comentado Que le habías dicho Te voy a amar Escoja lo que tú quieras Hagas lo que tú quieras Pero vienes de una familia Súper conservadora Valores Árabes Que son Súper cerrados Y el chamo Arranca De clamar Y después Te dice Sabes que Yo quiero ser actor Cuando tú eres Un tipo Sub O sea Con negocio Con zapatería O sea El propio árabe Uno más uno son dos Venga Cada día A la caja registradora Que va a ser usted Que se va a volver actor Y que se me va a ir Para la capital De paso Y se fue Para la capital Y triunfó Como actor Y triunfó Como actor Y se te fue del país Y se me fue del país Y bueno Pero como te digo Yo Yo trataba de darle Mis opiniones Mis consejos Pero a la vez Lo respetaba Pero en algún momento Le dijiste Mira Alejandro O sea está chévere De clamar Me parece muy bien Pero eso Claro Incluso Lo traté De sobornar ¿Cómo hacía? Le decía Coño Vente para acá Para Maturín Ajá Y te compré Un apartamento Te compré Un carro Vas a tener Todo lo que te decía Pero vente para acá Montamos otro negocio Y él me decía No yo no quiero nada Tú vas a ser el dueño De todo Tú eres el heredero De todos los negocios Pero vente Yo quiero tocar Esa llaga Porque ustedes La han sanado De una manera muy buena Y yo conozco Alguien muy cercano Este El hijo de la vecina Que tiene Ese caso Y han sido Años y años De terapia Porque lo que ha habido Es realmente una negación Y terminaron los dos En una En una competencia Y existía O sea hasta hace poco Volvía otra vez Y ponía Y era como el dinero Sobre la mesa Te vienes Porque te vienes Porque te tienes que venir Y no había Al final Ese entendimiento De Este no es mi O sea Yo no puedo proyectar Mi camino en mi hijo Y no tiene su propio Eso yo siempre Tuve claro Mónica O sea al final Yo le trataba de dar Mi opinión Y lo que yo quería Lo que a mí me parecía Pero a la vez Lo respetaba O sea Si no te gusta Yo me acuerdo Alejandro estaba Estudiando en Caracas La carrera de Derecho Yo iba ya Finalizando la carrera Y como a las 2 de la mañana Una vez me llama En el décimo semestre De Derecho Señoras y señores Estaba terminando la carrera Y me llama Llorando Papá A mí esto no me gusta Yo estoy estudiando Por complacerlo No a mí no me complazcas Agarra Nosotros tenemos Un apartamento En el noveno piso Agarra esos libros Y échalo por la ventana Y chao No vayas más ¿No? Pues yo siempre lo apoyaba Yo trataba de darle Mi opinión Como es normal Yo te Lo único que te puedo dar Es lo que yo pienso Y lo que yo opino Pero él también creó Su propio monstruo ¿Verdad? Porque cuando Él me había dado las alas Para volar Y de pronto Cuando él me decía las cosas Yo le decía Yo te amo mucho Porque así fue Claro Un día que mi papá Se enojó muchísimo Me dijo Te vas pa'l carajo Si tú sigues queriendo Llevarme la contraria Y queriendo eso Le dije Bueno me voy pa'l carajo Yo no Yo no quiero credit cards Yo no quiero apartamento Yo no quiero carro O sea que maravilloso eso Pero yo elijo mi camino Tú me regalaste una voz Y yo voy a ejecutarla Tú me diste unas alas Y yo voy a volar A mi manera Uy yo voy a parar esto aquí Yo voy a parar esto aquí Porque nosotros tenemos El Patreon Y en el Patreon Vamos a estar con Estefani Esenfeld Ella es psicóloga Tiene una página Que se llama Roba más paz mental Y yo quiero entrar a fondo Justamente En ese momento de conflicto En cómo lo resolvieron ustedes Cómo resolvieron ese hombre Después de haber creado Ese monstruo Que ya no podía detenerlo Y que votó todo Por ese noveno piso Aceptación Al final tienes que fluir Y terapia Porque obviamente A partir de allí Mi papá pues continuó Haciendo seminarios De Insight Insight 1 Insight 2 Insight 3 Me metió a mí a hacer Insight de niño Insight 1 Insight 2 Insight 3 Yo me acuerdo de esos seminarios De el crecimiento Porque yo Yo no negociaba Con Pues nuevamente Con lo que a mí Me hacía sentir bien Yo Había tomado Todas las herramientas De él Pero yo quería Pues Yo creo que yo necesitaba Validación A ese gordito Y volviendo al momento De nuestro encuentro Quizás Cualquier cosa Que tú dijiste En ese momento Quizás Era como cuando Estás todo bronceado ¿Verdad? Que te quemas En el sol Y de repente Alguien te hace así ¡Ay! No es el roce Es lo que pasó antes Yo venía en el colegio Yo he sido Buleado Maltratado Yo por primera vez Me estaba haciendo Un nombre por mí Y Y de pronto Ese momento De eso que pasó Estaba rozando Heridas mías Del pasado Estaba volviendo A A abrir una herida Que ya yo había cerrado Que era el sentirme Buleado El sentirme insultado Entonces Capaz que ni siquiera Era contigo O con lo que sucedió Sino con todas Las heridas Que habían detrás Y que yo Me sentía que había Llegado a Caracas Que había un nuevo comienzo Yo en ese momento Había puesto al gordito En una gaveta Y nunca más Volví a ver sus fotos Ya yo había adelgazado Cuando llegué a Caracas Estaba en un proceso De bulimia De anorexia Y adelgazé De alguna manera De manera agresiva O sea Dejando de comer Y inyectándome Mesoterapia Y vomitando O sea Y escondido De mis padres Obviamente Entonces Yo estaba como Renaciendo En una nueva identidad Aquí Aquí soy Alejandro Chabán El actor El que ha luchado Para lograr estar aquí El que a pesar De no tener Todas Las Pues Las comodidades Que se me estaban Planteando En ese momento Elegí un camino De pronto Más Retador Pero me lo estaba Haciendo yo Entonces yo estaba Buscando En ese momento También pienso yo El reconocimiento El aplauso Cuando yo Soy actor Yo voy a Caracas Con la idea De que quería ser abogado Mi mamá le encantaba La carrera de derecho Y siempre decía Tú eres un abogado Sin título Y yo dije Nada Yo me voy a estudiar Derecho Que esa es la carrera Pues que yo voy a sacar Y en el camino Pues reconecté nuevamente Con mi pasión Y del arte Y dije Aquí es Ahí era donde yo sentía Donde yo me fluía Y también siento Que yo necesitaba Esa aprobación de afuera Yo necesitaba Ese gordito Necesitaba Ese aplauso Y ese reconocimiento A él ¿No? Pero creo que Creo que también hubo O sea No fue tan bonito Como una conversación Y nos sentamos Hubo un momento Hubo un momento Hubo mucho Abogroso Yo me fui un tiempo A vivir con Marcos Pero al final Uno pues Termina tú Con sensatez Fluyendo Bueno si esto es lo que quieres Vamos a Vamos a ser felices Pues porque como dice Vamos a seguir fluyendo Porque no puedes estar Resistiendo Y entiendes que Todo lo que resistes Persiste Entonces bueno Vamos a darle paso a esto Y que sea lo que tenga que ser Tiene mucho que conversar ahora Yo les quiero agradecer enormemente La conversación tan sincera Y tan honesta Que han tenido hoy aquí Siempre explico Que la mejor manera De ser padres Es haciendo reparenting Es decir Recriándonos otra vez Y creo que Jorge El papá de Alejandro Hoy explicó perfectamente Que eso fue lo que él hizo Para cerrar con ciclos De su manera de crianza O como lo criaron a él Para modificar en cierta forma De la mejor manera que tenía Y criar a Alejandro Y a sus otros tres hermanos Yo les quiero dar Pero las gracias enormes Por lo que han compartido hoy Creo que pocas veces He tenido un papá tan presente Un papá tan preparado Y un papá tan en sintonía Con que es darle herramientas A los hijos en este programa Y creo que todo el equipo de producción Debe haberse quedado hoy Con la boca abierta Porque ninguno De los papás Millennial Ni Generación Z Que han pasado por aquí Tienen la cantidad de terapia Y de información Que nos ha brindado hoy Y hay algo que quiero agregar Para terminar De que esto es una dinámica Nunca se termina Tú tienes también Que ir cambiando O sea, tú tienes también Que ir incorporando Cosas que no tenías Porque el mundo De hoy No es el mismo De hace 10 años atrás Entonces, sí Yo me acuerdo Yo tenía un hermano Que murió Que él tenía Todos los recursos del mundo Y de repente En Venezuela Un café comenzó a costar 40 mil bolívares Cuando antes Costaba 5 bolívares Cuando llegó un momento Que tú le decías El café cuesta 40 mil O sea, ¿cómo? O sea, no entendía Hubo un momento En donde él se quedó Frisado En el pasado Y no se adaptó Y entonces nosotros Tenemos que irnos Readaptando Porque todos los días Las generaciones van cambiando Van saliendo cosas diferentes Vamos evolucionando Primero creíamos Que la tierra era plana Después que la tierra es redonda Primero que el átomo Era una piedrita Ahora que el átomo No existe Sino que es un poco De energía Aigrando Entonces Todos los días Las cosas van cambiando Y nosotros Estamos obligados A irnos adaptando Y evolucionando también Bueno Si quieres No, agradecido Nosotros hemos hecho Unos ejercicios maravillosos Porque pues Como hijos Siempre tienes la capacidad O la opción De culpar hacia atrás Y culpar a los papás Yo invito a toda la gente Que nos está escuchando A tomar a tu papá Si está contigo En este momento Si de pronto está en el cielo Pero de pronto Puedes hacer una carta Y culpa a tu papá Culpa a tu mamá Elegantemente Responsablemente Y eso quiere decir Un ejercicio que hicimos Nosotros hace tiempo Es culpa a tu papá Y a tu mamá Por todo aquello maravilloso Que sucedió en tu vida Y ha sucedido A raíz de sus enseñanzas también Cuando yo voy hacia atrás Y veo el gordito Y veo los aplausos De come más Y veo mis 314 libras Tengo que agradecerle A este hombre Que tengo aquí Porque gracias a él Tengo una historia Que contar Gracias a él Tengo unas herramientas De cómo De cómo haber Renacido Y haber crecido Una empresa Que ha transformado La vida De millones de personas Ese gordito Tiene su raíz En ese momento Y agradecido Y te culpo Desde el amor Te culpo Desde la luz Te culpo Desde el agradecimiento Porque Pues hemos Reconstruido Una relación maravillosa Siento que No solamente Tengo a mi papá Tengo Un amigo Un amigo Y tengo Un apoyo Incondicional Todo el tiempo Donde Donde siento Ese abrazo Donde siento Esa mano Ahí siempre conmigo Ay no Miren Nosotros nos vamos A Patreon Con Stephanie Y yo quiero Un abrazo Yo perdí a mi papá A los 16 Pero Ay que rico Haber podido tener Un proceso De un papá Así como tú O sea que lindo Que lindo Que bendición Que se tengan Que maravilla Que se tengan Abracen Ser rico Yo de esta manera Despido a usted Bajo este techo Nos vamos a El Patreon Diez minuticos A conversar Con la psicóloga Mucho que aprender Pero profundamente Agradecida Por esta conversación Gracias Bajo este techo Fue una presentación De Whiplash Gravity Hany Martínez Ward Abogada de accidentes Jess You Can